Recuerdo muy bien por lo que yo pasé Dormía en el parque y solo la perrie Pero en mi diosito siempre tuve fe Hasta de vagabundo me la venté En los bulevares vidrios yo limpié Pa'l final del día algo poder comer Cuando hacía frío armaba un cobicón Juntando papeles y periódicos Y si tenía suerte con un buen cartón Sentado aquel día quien iba a decir Que aquella propuesta que iba a recibir Giraría todo mi modo de vivir Aquella persona que se me acercó Me estiró su mano y me preguntó Si de la pobreza yo quería salir Sin pensar dos veces le dije que sí Y en este momento mi historia cambió Cuando le seguí el paso me miró Viéndome a los ojos de pronto sonrió Dijo festejale hay que tener valor Le dije no importa le voy a entrar Prefiero arriesgarme que fríos pasar Aunque la vida algún día tenga que dar De acuerdo si esta es tu decisión Grábate en la mente no tener temor Pues en este mundo hay que ser un cabrón Ahora es diferente todo marcha bien Tampoco presumo pero hay pa' comer Soy agradecido y siempre así seré Pero al festejar plebias hay de más Ultra su arma en esto no va a parar Ya me despido paso a retirar